Música 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 Al fin ya se fue Ay Diosito ahora si ya soy soltero Otra vez, al fin voy a poder Y esa vez ahora si a mis bocitas Al fin voy a poder salir a tomar cuando yo quiera Al fin voy a llegar a la hora que yo quiera Salir y entrar a la hora que yo quiera Gracias Diosito, gracias Música Música Bueno ahora el problema es, con quien te voy a dejar Música 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 Ay solo travesosa sabe de ser guau Ven a ver con quien te voy a dejar Entonces no ves que ya vengo Tengo que ir con mis mocines Aunque aún no llamo Pero ya voy a llamarlo Ven para ver como hacemos Ay Música Jugar Ay iraperos Perunia Perunia Y entre sus cosas llevará el pecho de mi vida Ay, cansado está esto Menos mal que tengo musculas Porque si no, ¿cómo voy a avanzar? Voy a continuar porque si no mi mujer me va a pegar Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora ¿Con quién le tengo? Ya sí, le voy a llevar a la guinita Claro Hola mami, ven, ven cargándole a Guau ¿A dónde voy? Eh, vamos a ir con la isla y así a volver Ah, sí, sí, ya le paso, déjalo No, pero ¿por qué? Ah, por Mami, ¿aló? Ya colgados, nadie quiere estar con ellos, es que es bien, chavias ¿Y si le dejo solita? No, 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 que voy a perder esas cosas ¡Es bien! Ay, cansado estuvo a traer tanto cemento Pero ¿para qué querrá tanto cemento a mi mujer? Si solo vamos a agarrar fallas de la casa, pero... Pero yo no veo ninguna falla Para mí que la falla es de ella ¡Vecino! 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 ¡Cállese vecino! ¡Fállese el mismo! ¡No me grite, vecino! ¡Uy, te digo para qué molestas! ¿Qué qué? Ay, es que solo le quería preguntar qué le pasa ¡Medio, birra no conocía usted! Digo ¿Qué le pasa, vecino? ¡Ah! Le cuento, pero Lo que pasa es que me divorcié de mi mujer ¡Qué pena, vecino! De seguro debe estar sufriendo bastante ¡Sufriendo, sufriendo! ¿Qué? Voy a estar sufriendo ¡Contento estoy! Por eso me estoy buscando a alguien Con quien dejar la boca Para saber a mis mozas ¡Ay! Estos hombres nunca van a cambiar ¿Qué dijo, vecino? ¡Ay! Digo, vecino, vamos a tomar Yo le invito unas dos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡No, vecino! ¡No puedo! ¡Ya me acordé! ¿Por qué? ¡Ay, vecino, ha tenido una hija! Yo quiero ser la mamá ¿Qué dijo, vecino? Digo, vecino Ya le ayude a buscar una mamá ¡Ah! Yo pensé que usted ha sido del otro bando ¡Oh, cómo cree, vecino! Si aquí estamos puro machos nomás De tantas tonterías que me dice este vecino ¡Ya me da hasta hambre, está ya! ¡Ejos voy a almorzar! ¡Vecino, ya tengo una idea! ¡Ah, pero se me pasa por comedia! ¡Mijitas! ¡Holito de estado! ¡Comiente! ¡Esperame, los comas todos vuestros! ¿Quién deja pues el carro abierto? Pero bueno, hay que aprovecharlo Estas oportunidades solo se dan una vez en la vida Vamos a ver unas nenas No, pero poniendo a pensar bien Le voy nomás a ayudar al vecino Pobrecito, le ha ido botando a la mujer Pero ¿Cómo le ayudo? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Ya sé! ¡Qué rico que está el almuerzo! Pero aguanta, aguanta, aguanta Si no está aquí mi mujer, ¿cuál cocino? ¡Ya sé! ¡La Elie! Yo sabía que ella es igualita al papá Bien, pilas ¿Quién será? ¿Qué quiere vecino? Vecinito ni sabe, ya le conseguí una chica Para que ya no esté tan solo En serio, vecinito Usted se ha sido así, de veras vecinito Dios le pague Pero... ¿Pero y dónde está? ¿Dónde está quién? La chica, no dice ¡Ah! Ya vienen cinco minutos Ya, ya vecino Aquí le espero Bueno, no, aquí adentro Ahí será que golpea nada más Ya, ya vecino Chau, chau, chau Ya vecino ¡Qué molesta, vecinita! Hola, vecinito ¿Cómo está? Vengo de parte de mi hermano Elri Paul Vengo a hacerle compañía, vecinito Porque me dijo que usted se siente muy solito A su hermano ha mandado ¡Qué buen vecinito que es! ¡Ay! ¿Y cómo se llama? Me llamo Majo No puedo ser tan ingenuo Ya pues, vecinita Pase, pase Venga, venga Gracias, vecinito A ver, permiso Siga, sigo, vecinito Ay, gracias, vecinito Vecino Sí, ¿qué pasó? Me voy a sacar los zapatos En la vuelta, ¿por qué? Porque están muy ajustados Y me están doliendo ¡Ah! Ya, ya, saque, saque nomás Enchen confianza Gracias, vecinito Porque hoy me va a conocer ¿Por qué me dicen el chingeador? ¡Ya, vecinito! ¡Ya está! ¡Ya, ya! ¡Ya vengo, vecino! ¡Vecino, vecino! ¿Qué va a hacer? ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Soy yo, soy yo! Elri Paul es su vecino ¡Miren! ¡Vecinito! ¡Ay, ya, nada! Para, que hace calentar Ya le tocó ¡Papatea!